Debuta con un golazo Ja, ya mufo, tenia que mufar Tenia que mufar No lo puede hacer nunca Se para el arquero gol Bueno gente, estamos acá Octavo de final Ya empezamos con las remeras Empezó el desfile Espero que le dure mucho Yo siento que empezó la copa ahora boludo Esto es la copa boludo A cualquier ¿A quién le pegó? Cobró cualquier cosa boludo No puedo creer, llegaste a una pelota Ignorante Igual se va Esto te tenias que haber hecho todo el campeonato Ahora no me vas a comprar por un buen partido Sucio Quieres ser titular, hoy te quiere comprar toda la copa Puto, cargalo rápido A ver la pinola bien Bien pinola No, que cobrado Que cobrado Que cobrado Alta contradisima Ah, para River Si, si Ehhh, sucio Amarilla eh, amarilla eh Lo mató boludo Lo mató Pensad que esta contradisimo Que ganemos boludo Sacale roja Roja sacale Centro Milton Centro Milton Centro y está Nooo Porque la tocó al área Si la tocó al área La gole es coco boludo Bien Véale vos ¿Por qué Piti? ¿Por qué Piti? ¿Por qué Piti? Ay por qué no salió Ay por qué no salió el pelotudo Es su último partido Se tiene que ir bien de River boludo Estajó perfecto Y ahora Al Ario Al Ario Al Ario Un fero de mierda Un fero de mierda Un fero de mierda Ya tenés cara a la cabeza Coco Tres goles de River Y sos el mismo del 2012 Calo 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 No, Lolo le tengo miedo a ahí No, Lolo se lo va Se lo va No, no entro, no entro No, no entro No entro, no entro No entro, no entro No entro La moradita Conmebot.com Claro La bojada de Lancio ¿Lancio apartante? Oaah No fue nada Es una patada boludo Por lo menos para desahogar esa salida que está maniatando Guarani Concho, alternativamente no encuentran ese pase para que la jugada vaya por el santo. Jeje, Nacho Fernández. Es Nachito, boludo, es Nachito. No, sabía, sabía. ¡Ah, está bien! ¡Bien acá! ¡Es Roca! ¡Roca! Amarilla, último hombre. ¿Codazo en la boca lo dio? No, le tiene que pegar el piti de ahí. No, le tiene que pegar el piti de ahí. No, gracias. Si es centro, centro a... No, le pega el piti. Que le pega el arco, boludo. Uh, es Coco, me vas a guardar a... Debuta con golazo, Coco. Ya muffó, tenía que muffar, tenía que muffar. No lo puede hacer nunca, David. Se para el arquero gol. Ya sabes. ¡Uaaaaaaaaah! ¡Uaaaaaaaaaah! ¡Uaaaaaaaaah! 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 ¡Mete a este gato al culo! ¡Ahí lo tenés, Nacho! ¡Te querés matar! ¡Ahí lo tenés, Nacho! ¡Ahí lo tenés, Nacho! Le pedó peor que yo y terminó adentro. ¡Tirá el juego! ¡Tirá el juego! ¡Ah, no hay luces! apagaste luz todo tirate una vengadita de luz el que no salta abandono el que no salta abandono bajalo no te puedo creer hasta cualquiera es para roja eso lo voló por el aire eso es como un torpedo a la cabeza en el piso si porque se tiró Mati porque se tiró si te vas a tirar el torpedo que hizo la cabeza eso es roja y la de Nacho es amarilla y la de Nacho es amarilla ahí esta no le salio de pedo iba a pedir amarilla lo tienes que echar lo tienes que echar comprado conmebol.com este amarillo es la parte le vas a sacar amarilla al arbitro esta no muy bien muy bien muy bien la bajita pinola un pase bien pinola son horribles de los dos lados son horribles pinola y ahí viene el villano matalli la suflatea pinola pinola con la mano cambial a Moreira a Moreira lo mato bien lo saque muy bien Coco segui asi recordate que al arrio es mejor para los árboles camarra esta militando carcilla y esta carcilla bien bien igual te vas a ir te vas a ir ese boludo amarilla la concha de tu madre o de Paoli si la se amarilla de la ignorada a ver que? donde? no yo pedi amarilla cara rota parecido boludo vino no pegale vos que grande que Moreira no bien Mufasa corre vos y haz el alario ahora haz el alario penal no fue penal fue penal le pegó de atras fue penal el alazo boludo el alazo boludo lo mato boludo yo lo pateamos toma que la regala toma que la regala no hay batalla boludo auspiciamos que come bola con libertad de la garriga no final la tincho tambien afaga atrasca en toda verlo el arquero boludo que date cachito ahi dijo ah ustedes son dos puede ir uno no la ronda la ronda pagero y el pajero de tu madre boludo tuvo paja hasta el final es un pajero que será rondo y la pide hijo de puta La p*** la pidió Es mora Te sacamos de la copa Te sacamos otra vez Che botero hijo de p*** Te volvimos a coger Lloraste por las patadas Lloraste como un c***r Lloras ahora que la copa La me porte de hizo Tiraste gas Abandonaste Lo superdiste Porque no tenés abate Bueno gente si les gustó el video Denle like, compartir, suscribirte Estamos cada vez un pasito más cerca del cuarto de final Igual vamos paso a paso Hay que conseguir la camiseta que sigue La que sigue La que sigue La que sigue ¿Ya pasaste? ¿Eh? ¿Ya pasaste? Damos paso a paso Dijo la camiseta que sigue Dijo la camiseta que sigue Falta así Yo que vos me dio con la camiseta que sigue Pero en los partidos Los partidos se juegan Así que hay que ver Si les gustó el video Denle like, compartid Suscríbanse Y nos vemos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos en la próxima fase ¿Qué es que ya pasaron? Hoy es la despedida de batalla Así que imaginate Mirá, mirá la hinchada Cantén, talentando Felices Se despide Se despidió Kabenagi Ahora se despide él Así que estamos felices Ahora vamos todo al doping Pero hicimos la cosa bien Esta vez Somos pillo Y bueno Te estamos contentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!